Ven, 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 ven... ¿Puedo decir? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Porque mi vida ya la prefiero vivir así Como dice? Ven, ven, ven Porque mi vida ya la prefiero vivir así Porque me quedo serio Que con tu vida y de un desierto no canto nada Y con la causa de mi corazón colgada No lo mismo creyendo, no lo mismo que ayer Este amor que yo quería Pues nadie me podría haberlo yo sentido Y si regresas, porque estás arrepentido Olvídalo ya, olvídalo ya, ¿cómo dices? Vamos a ver, vamos a ver Porque mi vida ya no te quiero, mi vida así Aponeo la polera Alguien, alguiena 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 Várzejk iskine ¡Gracias!